¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. En octubre del 2019, cuando Kylie Jenner y Travis Scott anunciaron su separación, muchos de sus fanáticos se sintieron profundamente decepcionados, ya que tan solo meses antes de informar su ruptura, diversos medios habían rumoreado que la pareja se encontraba a nada de contraer matrimonio. Como sucede con los famosos, la razón del distanciamiento hasta hoy en día es un misterio, pues aunque la versión oficial indicó que los proyectos profesionales que cada uno tenía en puerta era lo que les impedía seguir adelante como pareja, extraoficialmente, diversos tabloides aseguraron que la verdad era que la socialité había decidido distanciarse del músico tras descubrir que éste le estaba siendo infiel. Especulaciones que, curiosamente por alguna razón, no han logrado mermar las ansias de sus millones de fans de volverlos a ver juntos. Tras su rompimiento, Kylie y Travis se han mantenido muy unidos, supuestamente por el bienestar de su pequeña hija, lo cual es algo que ya, en varias ocasiones, ha dado pie a otras interpretaciones, como sucedió apenas el pasado mes de marzo, cuando luego de coquetear descaradamente en Instagram, la pareja desató una verdadera ráfaga de suposiciones. Lo mismo que ocurrió en abril, mes en el que tras difundirse los reportes de que Kylie y Travis estaban pasando la cuarentena juntos, los fans simplemente enloquecieron. Sin embargo, luego de eso no pasó nada y el rumor volvió a desaparecer, hasta el día de hoy, fecha en la que la pareja ha vuelto a despertar la teoría de una reconciliación. El pasado domingo, Kylie compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías que causaron furor entre sus seguidores. Debido a que en ellas, la joven se podía ver posando en una actitud por demás sugerente, junto a su ex, Travis Scott. Una publicación que, obviamente, de inmediato hizo que muchos supusieran que la magnate y el cantante finalmente estaban confirmando su regreso. Lamentablemente, a todos aquellos que ansían que estos dos vuelvan a estar juntos, les tenemos una mala noticia. La sensual sesión que los ex protagonizaron fue algo estrictamente comercial, por lo que ha compartido una persona muy cercana a ellos. El motivo por el que los chicos decidieron unirse para esta foto nada tiene que ver con el amor. Kylie y Travis posaron juntos ante las cámaras debido a que fueron contratados por Givenchy para promocionar su nueva colección. Pero eso es todo. Su vínculo aún está muy lejos de volver a ser el de una pareja romántica. Actualmente ellos son solo amigos, disfrutan de estar juntos y de criar a Stormi. Se llevan bien y son muy buenos en compartir la paternidad, pero no tienen ningún otro interés detrás. De modo, chicos, que si alguno de ustedes ya comenzaba a imaginar a Kylie y a Travis juntos encargando nuevos bebés, o mínimo frente a un altar, lamento decirles que no. Al menos de momento, esto no será así. Estos ex siguen sin tener tiempo suficiente para sacar adelante su relación. Quizás en el futuro esto pueda cambiar, pero por lo mientras, los fans tendrán que conformarse con verlos unidos solo cuando tengan una campaña publicitaria conjunta, tal y como sucedió en esta ocasión. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.